Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy miércoles 21 de junio de 2023. Estoy recorriendo a Siloé en Quay de Doña Rubifán y Valencia con la estrella de Siloé y la media luna allá en el firmamento. Con una espectacular vista de la montaña mágica de Siloé. ¿Cuál es el mejor canal de Quay en Cali? Pues recorriendo a Siloé de Doña Rubifán.